El mejoramiento en la competitividad fue una buena noticia para el sector económico. Sin embargo, el informe señala que hay retos que superar, entre estos, la burocracia estatal. Tres de los indicadores donde más mejoramos están vinculados con el sector privado, que es infraestructura, que es la eficiencia del mercado laboral y que es el desarrollo del mercado financiero. También el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada se refirió al pronóstico de crecimiento económico del país que proyecta cerrar este 2017 con 4.7 o 5.2%. En el sector de microfinanzas se habló de crecimiento de aproximadamente a finales de año entre 10 y 15%, ya se han beneficiado 563 familias. Estamos hablando de que en tabaco se espera crecimiento de encima del 10%. Además, se refirió a la reforma presupuestaria, donde se plantea otorgar una partida de 562 millones de córduas para honrar la deuda con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Le correspondería al gobierno también aportar en esa dirección para poder ir logrando, con una serie de diferentes acciones, la respuesta a la sostenibilidad del INSS. Esta medida fue valorada de muy positiva por el representante del sector empresarial. Tania Sirias, TV Noticias.